Más allá se manifiestan Voces, gritos y lamentos, acompañados de la brisa, son los ecos del mal Los perros se asustan al sentir las presencias infernales Amílcar tiene más de 20 años de vivir frente a las tumbas de este panteón de antiguo Cuscatlán Y asegura que le persigue un espíritu Acelera sus pasos hasta la casa de su madre Como que me dijeron que volteara a ver para atrás Para atrás que volteara a ver Una escalofrida Él piensa que los difuntos no quieren compartir su lugar de descanso Los sustos que son realmente, o presencia, se siente pues en la madrugada Eso se siente siempre en la madrugada Ya como que está aquella hora de silencio donde la gente está durmiendo, pues está descansando Él cuenta que una dama de blanco también atormenta su vida En ocasiones ha terminado enfermo Luego de ser testigo de las manifestaciones en el cementerio La mujer con vestido blanco y un velo de novia Camina sin rumbo de cruz en cruz Se aparece desde este árbol de mango Que creció sobre su sepultura Esto ha provocado un extraño fenómeno en el fruto Que sorprende a todos Desde aquí de la raíz del mango hasta el punto donde cierra Se ve exactamente como que son los genitales de una mujer Entonces se supone que es el mango hembra Estos pobladores rezan para que los muertos no salgan de sus sepulcros Esperamos que las almas que aún se pasean sobre este campo santo Pronto encuentren la luz que los guíe hacia su descanso eterno Edgar Curado, Código 21